La segunda ilusión de Madrid está que ha caído en una red, aunque es penal y está podado. A usted que me pasó de fin, que también ha estado un equilibrado. Verás, y no me interpacéis tú ver, la novena para el minuto de tal, animad una actitud enfocada y a la orquesta de la sigo ganada. Decía que además esta pelea de partido va a ser la presentación del que creemos que sea un año muy ilusionante para nosotros. Con muchas ganas nuevas y también con otras conocidas. Así que, si os parece, vamos a comentar presentando a los jugadores que tenemos que animar todo el año durante los 90 minutos. Leerá, leerá que estamos teniendo mucho veras. Gure de la Unión en Historia Baita. Zazpiga de la demora de Zagodún, gure de camisa en la parte. Verde un partido de la etiqueta, en cada un minuto y balí, gure de la petaña. Van, te va que a decir, John y Gatusta. El próximo lleva para la primera parte de la empresa. Dicen que la experiencia a su grado, y se ha vuelto que en sus 28 años es eso. Experiencia. Criado en la cantera del Judo Club Barcelona, pasado después por el TELTA, el Villarreal, el Nácter Aéreo Grandés, el Andorra, y la temporada pasada por el Judo. Son 100 partidos en esa categoría, y dice, y da su mano más, pero desde el Churribex. Y también venía a tu nueva casa, con el número 3, Rujet Riera. La Unión en Magia, y la del Buenadernic, estamos en Nubu. Defensa centrada, esta guía es el reto para que chantela en máximo una. Desde el que va a la turquín, ya usted va a que a la turquín, Andorio Votoro. El siguiente no tiene el número 4, pero sí son esas las temporadas que lleva ya con nosotros. Esta es la 6, pero para nosotros ya es común y nada más. ¡Qué alegría a los compañeros con nosotros ellos, con el número 5, Iván Pérez! ¡Gracias! 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 El próximo es una de las ganas nuevas para esta próxima temporada. Marcó las 12 goles la pasada temporada, pero ya sabemos cómo son los granteros. Yo no estoy preguntado, pero seguro que las cifras de Padre incluyen esas. Marcó las 6 han dormido los bebés. ¡Prote Mandalitai closed! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bienvenido a tu nueva casa! Nada, simplemente deciros que estamos muy contentos de poder estar aquí, de poder trabajar para la Real Unión y lo que os podemos prometer es que no vamos a descansar hasta que consigamos tener muchas y buenas tardes de fútbol y momentos maravillosos. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias por estar hoy con todos nosotros, a la presentación del equipo, de este nuevo proyecto, que podemos disfrutar después de un buen partido de presentación aquí ya está en el GAN, de este nuevo equipo encabezado por este cuerpo técnico renovado. Y simplemente yo sí que quería hacer una pequeña exposición breve, pero en tres partes, empezando un poco por lo que ha sido el pasado, el pasado cercano, una experiencia que llevamos de dos años, dos años que nos han dado, por supuesto, lo que he dicho experiencia, pero sobre todo también muchísimo aprendizaje. Gracias, Koya. Es un proyecto de moda, desde el nuevo proyecto de GAN, que se inició hace dos años y que estos dos años nos ha dado mucho conocimiento de lo que es el club, del margen de mejora que tiene el club y en lo que estamos trabajando precisamente. Eso por parte del pasado que nos aporta, sobre todo, experiencia y aprendizaje. En cuanto al presente, el presente es esto, lo que tenemos aquí detrás, lo que tengo yo aquí detrás, con el S3, un nuevo proyecto que nos trae muchísima ilusión. Como mi próxima ilusión, con un proyecto de nuevo deportivo, de capacitado con un cuerpo técnico nuevo, como decíamos, con piezas que ya existían, con personas que ya existían, que ya estaban aquí en el club, que dotan de identidad al club, pero con un cuerpo técnico que viene de Galicia. Y confiamos en que aquí cerca, por ejemplo, tenemos una combinación Vasco-Lavar, que está funcionando muy bien, que es la de Osasuna, que hubiéramos pasado viernes aquí, con Yago Barasate y su cuerpo técnico, y una dirección deportiva que se le llega. Nosotros también esperamos de aquí. Esa combinación entre el S3, tributar, unionista, a su vez, que tenemos nosotros, de aquí de Icurcoa, pues funciona bien con este cuerpo técnico renovado, como hacíamos, pero con piezas que vienen de Galicia, que van a dotar no solo de hacer un cabalero, que ya lo escucharéis en el día a día, pero sobre todo mucho trabajo, mucha capacidad de trabajo, mucha ayuda, mucho gusto. Hoy vienen con muchísimas ganas para crecer y hacer crecer al club. Y por último, hablaba de pasado, presente, y lo último es ese futuro que nos espera. Pues con todos esos niños y niñas que hemos tenido en el campus durante este grano, con la escuela, con los equipos de fútbol base, que están creciendo, estamos invitando el equipo, el club, CREZCA, y el futuro nos van a ver ellos. Junto con todos vosotros que estáis aquí, los actas, que nosotros nuestro objetivo es que veáis que a vuestros niños no les falten nada. Y eso va a hacer que podamos sembrar que nada al futuro. Y que esta reunión que tiene pasado por esas cuatro copas que tenemos ahí, que antes no se veía, por cierto, pero que ahora tiene otro aspecto del este de Gal, pues esa historia no va a aparecer nunca, va a estar ahí, la tenemos actualizada de alguna manera próximamente, en los próximos años, hablamos del presente, porque tenemos una temporada muy interesante, y hablamos del futuro, porque nos veis ahora vosotros, que está un departamento, es que en el caso de un tío ahí, nos vemos durante el año, aquí vamos a estar, esta es vuestra casa, y que nos deis muchísimas alegrías, que estamos todos muy bienvenidos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, hermosos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!